Música La vacanza ya se cansó de que toda la noche le pongan reggaetón Dale DJ, ponete una cumbia para vacilarla mejor La vacanza ya se cansó de que toda la noche le pongan reggaetón Dale DJ, ponete una cumbia para vacilarla mejor Que levante la mano, levante la mano, lo cumbiero de corazón Dale DJ, no te pongas de nada y sacame este reggaetón Que levante la mano, levante la mano, lo cumbiero de corazón Dale DJ, no te pongas de nada y sacame este reggaetón Música 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 La vacanza ya se cansó de que toda la noche le pongan reggaetón Dale DJ, ponete una cumbia para vacilarla mejor La vacanza ya se cansó de que toda la noche le pongan reggaetón Dale DJ, ponete una cumbia para vacilarla mejor Música Ibante la cumbia para vacilarla mejor Le 많a cumbia para vacilarla mejor Y no te pongas de nada y sacame este reggaetón Llamada por vacilarla mejor Que levante la mano, levante la mano, lo cumbiero de corazón Dale DJ, ponete una cumbia para vacilarla mejor Que levant advanced la mano Dale DJ, ponete una cumbia para vacilarla mejor Música Gracias por ver el video